Hola que tal amigos, el día de hoy tengo la oportunidad de conducir Jeep News en este programa especial con un invitado de lujo, de lujo de verdad, acompáñenme a verlo, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no nos va a llegar al 5 de junio sin saber por quién vamos a votar? ¿Por quién Dios nos va a entender? ¿O por qué en el nombre suene menos feo? Actualmente, y más que antes, debemos hacer conciencia de que un voto no se toma a la ligera. Podemos tener otro mal rumbo de un país. Y es por eso que Kenji me acompaña el día de hoy, un gran y apreciado amigo que nos va a explicar un poco sobre la Asamblea Constituyente. Hola que tal, pues soy Kenji Salazar Murakami, muchas gracias Viri por la invitación. Soy, fui subsecretario nacional de jóvenes, actualmente soy comisionado nacional de las juventudes de izquierda. Soy candidato a la Constituyente y soy un joven fervientemente convencido de que las juventudes tienen que participar, sobre todo en estos procesos. Muchas gracias por la invitación, amigos. Amigos, si no eres tú, nadie nos va a decir esto. ¿Qué es la Asamblea Constituyente? Pues mira, la Asamblea Constituyente es un órgano temporal que va a elaborar la Constitución de la Ciudad de México. Como tú bien decías, hay un proceso, hay una reforma política, que lo que dice es que la Ciudad de México por primera vez va a poder tener una Constitución. Estas 100 personas que van a integrar la Asamblea Constituyente por un periodo más o menos de 6 meses, están encargados de hacer esta carta que va a regir la vida de la Ciudad de México. Pues mira, estos 100 diputados van a ser, 60 van a ser elegidos por el voto popular, es decir, el voto directo de la ciudadanía que va a acudir a las urnas este 5 de junio. Los otros 40 van a ser por designación. Son 14 designados por la Cámara de Diputados, 14 designados por el Senado, 6 designados por el Presidente de la República y 6 designados por el Jefe de Gobierno. Independientemente, entendemos que ha existido una crítica y por qué estos 40 no son electos vía las urnas. Lo que hay que entender es que la Ciudad de México es la concentración de los poderes. Es una situación sui generis en México. Por eso es importante que también se vean representadas las voces de otros representantes populares que fueron electos en otros procesos. Independientemente de ello, estos 60 diputados constituyentes que van a ser elegidos en las urnas, tienen la posibilidad también de hacer modificaciones a una primera comisión redactora que fue propuesta por el licenciado, o el doctor, perdón, Miguel Ángel Mancera. Es muy importante por eso que participen en este proceso. Cuéntanos, ¿qué papel juegan las juventudes en este ejercicio de la Asamblea? Pues mira, fundamental. Una, porque yo soy candidato joven a la Asamblea Constituyente. La otra, porque nos parece que en un país en donde el 30% aproximadamente de las personas son jóvenes, tenemos algo que decir. En la Ciudad de México las estadísticas más o menos también están por ese rubro. 30% de personas jóvenes que están participando. Habría que decir también que el reconocimiento de la Suprema Corte, que dice que las fórmulas en esta ocasión tenían que estar integradas por lo menos con un joven cada 10 espacios. Yo sí tengo que aquí echarme el comercial del Partido de la Revolución Democrática, el partido por el que yo voy, porque el Partido de la Revolución Democrática tiene esta misma cuota o acción afirmativa que le llaman, en la que cada uno en cinco espacios tiene que ir por lo menos un joven. Es así que la propuesta a la Constituyente del PRD es una de las propuestas que mayor cantidad de jóvenes lleva. ¿Por qué es importante la participación de jóvenes? Una, en la parte tradicional, digamos, de las instituciones políticas o los partidos políticos, que son canales de comunicación de la ciudadanía. Ahí tenemos que estar los jóvenes dando esa lucha. Pero también es muy importante que las juventudes que no necesariamente militan dentro de un partido político, pues también tengan injerencia. El caso, por ejemplo, de su organización es muy interesante porque al final del día, aunque son, entiendo yo, apartidistas, o eso dicen que son, están entrando en los procesos, están participando. Estas juventudes tienen que retomar la Constitución de la Ciudad de México para ahí enunciar los derechos que, en definitiva, también ellos van a vivir el día a día en su ciudad. Muy bien, órale, ya. Estuvo, estuvo. Kenji, de manera muy personal, y aunque tú lo sabes, no me considero una mujer feminista. Sin embargo, me parece importante saber, ¿se va a procurar la equidad en este ejercicio? Pues mira, y deberías de ser feminista. Yo creo que al final del día no es una lucha entre quienes son mejores, si hombres o mujeres, sino el feminismo lo que contempla es la igualdad de condiciones de las personas para acceder, en este caso, por la pregunta muy concreta, a la participación política. Otra de las cosas interesantes de este proceso es que hay también participación de mujeres. Estamos ya, a partir de la reforma política también, en la situación de la paridad de género, que lo que se busca es que la misma cantidad de hombres que existan en esa lista también se vea compensada por la participación, o enriquecida más bien, por la participación de las mujeres. En este caso, las fórmulas se componen uno y uno, es decir, una fórmula es de hombres y la siguiente es de mujeres. Fue también uno de los señalamientos que hizo la Suprema Corte de Justicia para integrar esta lista, los lineamientos que se requerían para poder postularse a los cargos de representación en la Asamblea Constituyente. Es muy importante también, si estamos hablando de que la mitad de la población prácticamente es de mujeres, que entonces también las mujeres estén involucradas en la toma de decisión. ¿Cómo vamos a garantizar que se respeten todas estas nuevas propuestas en materia de jóvenes, en materia de derechos humanos, de esta Constitución? En materia de jóvenes, el PRD tiene varias propuestas, particularmente un servidor se ha dedicado mucho al tema de juventudes y hemos trabajado con otras organizaciones civiles que se dedican también a estas agendas. Lo que buscamos es garantizar, en primera instancia, los derechos de la juventud. Como sabes, no hay una legislación federal todavía en materia de juventud. Nosotros no hemos ratificado la Convención Iberoamericana de los Derechos de las Personas Jóvenes. Sí tenemos que poner, colocar un piso mínimo que le dé garantías y que fortalezca de alguna manera también las instituciones que están abocadas al tema de juventudes. Hoy lo cierto es, y hago la crítica, digamos incluso a nuestros propios gobiernos, de que las instituciones que están dedicadas a la juventud son elefantes blancos. En realidad dicen procurar ciertos derechos. Lo cierto es que también en el tema presupuestal hemos estado un poco castigados. Hay que fortalecer a esas instituciones, pero además hay que determinar causas muy concretas que están buscando las personas jóvenes. Por el otro lado, si me lo permites Viri, también soy un poco enemigo de pensar la Constitución de la Ciudad de México únicamente para las personas jóvenes. Lo que hay que pensar justamente es una Constitución que venga de las personas jóvenes para las personas jóvenes. En mi caso, por ejemplo, tengo que pensar la ciudad desde una persona joven que vive todos los días el transporte público, que vive todos los días los servicios de salud, que pueden ser también a veces bastante deficientes, que vive todos los días el tema del trabajo, que hoy en día es una de las cosas que más agobia a las personas jóvenes en la Ciudad de México. No le damos cumplimiento a esa Constitución. No tiene mucho sentido que estén ahí enumerados una serie de derechos. No tiene mucho sentido que Santa Claus sepa todos los regalos que requerimos o que solicitamos. Al final del día, la única oportunidad que tenemos de que realmente la letra que esté ahí se lleve a la realidad está en que las personas salgan a exigir. Hay mecanismos que habrá que implementar, que habrá que meter el tema de transparencia y rendición de cuentas a esta Constitución, que habrá que hacer que los funcionarios públicos realmente nos rindan cuentas en términos de cuánto se gastan, en qué se gastan, para qué se lo gastan, pero también que cumplan, que cumplan al final del día las propuestas. Yo estoy aquí como candidato y como eso también entiendo que hay no solo una obligación con salir a las calles y convencer y tener estas charlas, sino hay una obligación de seguirnos acercando a las organizaciones que impulsan ciertas agendas para ver que efectivamente se cumplan. Yo lo que he querido transmitir en algunos foros en los que he estado, en el tema concreto de la Constituyente, es que la Constituyente no es el orgasmo cósmico de la vida pública. O sea, ni ahí inicia ni ahí se acaba. Lo que hay que hacer es sí salir a votar, es sí juntarnos con los partidos políticos que pueden llegar a esas propuestas, es sí juntarnos inclusive con los candidatos independientes. A mí me hubiera gustado que hubieran existido más candidatos independientes. Ahora sí que independientemente de que creo que el INE les jugó ahí una mala pasada, no me parece, tengo varios amigos que optaron por esa vía y que hoy no están, y que me consta el trabajo que realizaron en las calles, el convencimiento que tuvieron con la ciudadanía. Lo que hay que hacer es que no nos cansemos, que no se nos acabe el mundo únicamente en los cargos de representación, en una Constituyente que además va a ser muy breve, lo que necesitamos es que esto sea como el iceberg, las dos terceras partes, que la profundidad o la otra parte del iceberg que no se alcanza a ver sea una construcción necesariamente ciudadana de todos los días, que las asociaciones civiles que están dedicadas o abocadas a ciertos temas en concreto sigan impulsando esas agendas, que las feministas, aunque tú digas que no eres feminista, yo sé que sí eres feminista, aunque no estés consciente de ello, pero que las feministas sigan buscando y sigan luchando por derechos para las mujeres, que las personas de la tercera edad inclusive también sigan por el reconocimiento de algunos programas que hemos institucionalizado en la Ciudad de México, que siga la exigencia, yo no espero juntarme con jóvenes que me digan, muy bien, Kenji, lo estás haciendo muy bien desde el PRB, o qué bueno que seas constituyente, lo que espero es que haya jóvenes que exijan, que se sienten conmigo y me digan, ¿por qué no ha avanzado esto, Kenji? ¿Por qué en la Constitución no está proclamado esto, no? ¿Por qué lo frasearon así o por qué permitieron inclusive que hubiera retrocesos por la participación o la incidencia de las agendas de otros partidos que no necesariamente son progresivas, no? Yo lo digo muy claro, creo que es una Constitución que permite ampliar los derechos, que permite hacer o pensar la ciudad de una manera distinta y más autónoma, pero también tenemos la batalla de que esas agendas prosperen, se amplíen y también sigan caminando hacia adelante, ¿no? Que no haya un retroceso en la interrupción legal del embarazo, que no haya un retroceso en los matrimonios de las personas del mismo sexo, ¿no? Que inclusive podamos ir más allá, agendas más progresistas, la regularización, la regulación, perdón, que no es lo mismo que la regularización, la regulación de la marihuana, ¿no? El tema de jóvenes que están en las pensiones hoy porque fueron detenidos con una mayor cantidad de los 5 gramos de cannabis que se permite, ¿no? Tenemos que ampliar esos derechos, pero además tenemos que hacerlos muy eficientes, tocando como puntos muy sensibles que hoy siguen lacerando a las personas jóvenes, adultas, mayores, a las mujeres, a los niños. Amigo, ¿hay algo que quieras agregar para que todas las personas que ven Geek News lo puedan tomar en consideración para este 5 de junio? Repetir mi nombre, soy Ken Salazar Murakami, estoy comprometido con hacer una mejor ciudad, milito en un partido político, milito en el PRD, pero eso no me quita la posibilidad de sentarme en algún momento con alguno de ustedes a discutir, a andar, a debatir, ¿no? Mis cuentas sociales, mis redes sociales, es Kdkilo, E-N-J-I, Kenji, S-M-U, Kenji's Mu, así conocido en los bajos mundos de las redes sociales como Kenji's Mu, y pues nada, estoy a la orden de lo que quieran decir, proponer, insisto, agradecer a Jóvenes Hacer Política por este espacio, a mi querida Viviana, que es una gran entrevistadora, y pues nada, muchas gracias por todo. Amigos, pues ya lo vieron, es Kdkilo Salazar, quien nos dio una noción de qué es lo que pasará este 5 de junio y qué es lo que podemos seguir haciendo conforme vayan avanzando los trabajos de la Asamblea Constituyente. No me voy sin antes recordarles que le den manita arriba a este video, que lo compartan para que todos nos enteremos qué es lo que va a pasar en esta Ciudad de México. Muchas gracias por acompañarnos.